Y hablamos de política ahora porque la situación cada vez está más caliente entre Comunidad Ciudadana y el movimiento al socialismo porque el oficialismo pide a Carlos Mesa que aclare el ingreso de 10 millones o supuestamente 10 millones de dólares para su campaña mientras que Mesa cree que se inició una campaña sucia contra él. Fue la presidenta del Senado Nacional que aseveró que la renuncia de Diego Ayo como vocero de Comunidad Ciudadana es una evidencia de una crisis estructural en el partido de Carlos Mesa. Van en el proceso preelectoral incluso antes de que se anuncien, se realice el anuncio oficial de las elecciones más de 6 o 7 voceros en menos de 6 meses desde diciembre hasta el día de ayer. Le piden también que explique a Carlos Mesa sobre los recursos para su campaña. ¿De dónde vienen estos fondos? Responde el señor Diego Ayo que son quermeses, donaciones y es un poco complicado hablar de quermeses y donaciones cuando hablamos de montos exorbitantes de dinero. La dirigencia de las Bartolinas dice que reunir 10 millones de dólares en quermeses es un engaño. No puede venir a mentir, mentir que tanta plata que hoy en día puede recaudar en quermeses, eso es un gran falso mentira y yo creo que decir a la población boliviana que no nos traiga esas mentiras mamadas. Uno de los miembros de Comunidad Ciudadana aseveró que el partido de Carlos Mesa no tiene los 10 millones de dólares para la campaña electoral tal y como aseveró Diego Ayo. No hay, no hay, está totalmente descartado, es una campaña austera y la vamos a hacer pulmón a pulmón gastando las suelas de nuestros zapatos. Carlos Mesa denunció que se habría iniciado una guerra sucia por parte del gobierno del MAS. Nosotros hemos presentado nuestro presupuesto a consideración del Tribunal Supremo Electoral en una cifra mucho menor que 10 millones de dólares. Pero también se solicitó desde Comunidad Ciudadana que tal y como ellos transparentaran los recursos para la campaña lo hagan los demás partidos políticos. En el MAS dicen que se lo hará a través de su dirigencia. Sí, corresponderá seguramente a nuestro presidente del partido, a nuestro representante ante el órgano electoral que transparente y haga públicos los recursos que vamos a utilizar. De todas maneras se rinden estados de cuentas ante el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Supremo Electoral de acuerdo a la ley de organizaciones políticas tiene la atribución de fiscalizar los recursos de cada una de las organizaciones.